Buenas tardes, honorables secretarios, el orden del día para hoy 10 de febrero de 2020 es el siguiente. Primero oración, segundo verificación del fórum, tercero lectura del acta anterior, cuarto palabras del señor presidente, quinto, entrega de proyectos 001 de 2020, por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos, el 0002, por medio del cual se crea el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Ocorapa, el 003, por medio del cual se hace una adición al presupuesto de ingresos y gastos de la actual vigencia. Quinto punto, proposiciones y varios, sexto convocatoria. A consideración, el orden del día acabado de leer, sigue la consideración, se anuncia que se va a cerrar, queda cerrada la prueba. Siguiente punto, secretario, por favor. Primer punto, oración. El Padre, el Dino y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, en esta tarde queremos darte gracia por todas las cosas que nos regalan, por todos los beneficios que recibimos de parte tuya en este día. Y también queremos pedirte que nos regales el Espíritu Santo para que en esta reunión de hoy, que hemos recibido estos proyectos tan importantes, que nos ilumine y que todo lo que se haga aquí sea para el bien de la comunidad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Presente. Jelon Líos. Presente. William Trujillo. Presente. Daniel Sterling. Presente. Elzaín Norila. Sí. Feiné Urbe. Presente. El Número. Presente. Ale Chavala. Señor Presidente, se encuentran en el recinto de los días de los ciudadanos nacionales. Sigamos. Tercer punto, lectura del acta anterior. Acta 009 de febrero 8 de 2020. Se llevó el siguiente orden del día. Primero, oración. Segundo, verificación del foro. Lectura del acta anterior. Cuarto, palabras del señor presidente. Quinto, correspondencia. Sexto, invitación y citación a funcionarios. Séptimo, proposiciones y varios. Octavo, convocatoria. Entrando en el desarrollo del orden del día, se dio inicio al primer punto. La oración fue dirigida por el Honorable Concejal Esluber Homo. Se hizo la verificación del quórum contando con la presencia de los días honorables concejales. Se hizo lectura del acta anterior donde fue aprobada por unanimidad. En el cuarto punto, el señor presidente Honorable Concejal Damián Sterling saluda a todos los presentes e indica que el día de hoy no se hará entrega de los proyectos por motivo de la presentación solo de los originales y el reglamento es claro en su artículo 102 que se debe erradicar el original y 10 copias por el que presenta la iniciativa. En el quinto punto, la correspondencia fue leída donde se presenta un oficio por el señor Elmer Peña solicitando copia del acta de la sesión y audios del día 6 de febrero de 2020, al igual que la copia del acta y de los audios de la sección de la posesión de la Mesa Directiva 2019 y un derecho de petición que presenta el señor Dilbert Cuellar referente a la vacancia que dejó el señor Marcos Molina. Sexto, en la invitación y citación a funcionarios se hizo lectura de los oficios enviados. Oficina de Cisbén para el día martes 11 de febrero, para la gerente de la S. David Molina Muñoz para el día miércoles 12 de febrero y la citación para el jefe de oficina de planeación municipal para el día viernes 14 a las 10 a.m. El honorable concejal Erzahid Molina pide un receso para elaborar el cuestionario que se le hará el jefe de planeación, quedando el cuestionario así. Como primer punto, información detallada sobre la licencia de construcción. Segundo, ¿qué procesos jurídicos se tienen de los proyectos contratados por el municipio? Los cuales son Construcción Megacolegio, Hogar Jaimito, Acueducto y Alcantarillado y las 100 viviendas de San Roque. Proyectos radicados Administración 2020-2023. Proyectos en ejecución Administración 2020-2023. Proyectos radicados por la Administración 2016-2019 en las diferentes instituciones a nivel nacional y departamental. Proyectos contratados por la Administración Municipal 2016-2019 que están en ejecución. Proyección de la Secretaría de Planeación 2020-2023. Compromisos adquiridos por el municipio en relación a la construcción de pavimento flexible por APA Cruces al lado blanco y todas las que surjan en el recinto. No hubieron proposiciones y varios. Y en el octavo punto, se dio por terminada la sesión y se convoca para el día lunes 10 de febrero a las 4 p.m. En constancia firman, Damián Esterlín Molina, Presidente. Javier Motantil, Secretario. A consideración del acta acabada de leer. Sigue la consideración. Si anuncia que se va a cerrar, queda cerrada la prueba. Siguiente punto, secretario. Quinto punto entrega el proyecto 001-2020, 002 y 003. Bueno, el quinto y cuarto punto. Ah, perdón. El cuarto punto, palabras del señor Presidente. Gracias, secretario. Bueno, primero que todo, le quiero saludar a los colegas concejales, a todas las personas que nos miran por este medio, al secretario, a Cristo, pero por APA y tal. Ahora, teniendo en cuenta que ya nos han radicado ante la Secretaría del Consejo los proyectos mencionados en la sesión anterior, la recomendación sería que no hubiera necesidad de hacer las respectivas averiguaciones, asesorías, todo pensando en que sea en beneficio de nuestro municipio. Y también, en aras de no pues cometer errores ahora que estamos empezando un nuevo periodo donde se quiere trabajar por OPORAPA, por el beneficio de nuestras comunidades. Entonces, hacer lo posible para que todos los proyectos que se aprueben en este periodo 2020-2023, pues sean en beneficio de nuestras comunidades. Gracias, consejales. Pasemos al siguiente punto. Quinto de entrega de los proyectos 001, 002 y 003. Proyecto de acuerdo 001 del 2020, por medio del cual se establece el sistema de nomenclatura y calificación de empleo de la Administración Municipal de OPORAPA. Y se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos códigos y se dictan otras disposiciones. Bueno, este proyecto se le puede asignar a la ponencia a la Comisión Primera o a la Comisión Segunda. Vamos a asignarle la ponencia a la Comisión Primera, al concejal Deiner Marín Ule. Voy a asignar a la ponencia del proyecto 002. El siguiente proyecto 002 del 2020, por medio del cual se crea el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre del Municipio de OPORAPA. Este proyecto se lo vamos a asignar a la Comisión Segunda. Los integrantes de la Comisión Segunda son Rubín, Guilherme y Saez. Vamos a asignarle la ponencia al concejal Guilherme. Gracias. Gracias. Y el proyecto 003, por medio del cual se adicionan recursos no ejecutados del Sistema General de Participación Primera Infancia al Presupuesto de Renta, Gastos e Inversiones del Municipio de OPORAPA para la Urgencia Fiscal 2020. Este proyecto corresponde a la Comisión Primera. Este proyecto corresponde a la Comisión Primera. La Comisión Primera, ¿quién es nuestro? Vamos a asignarle la ponencia a esta edición al concejal Álex Chávar. Gracias. Concerral. Gracias. Consejal Álex. Cuando se'sida, mañana, si Dios quiere, para ver si le damos el estudio al mismo, a este, que puede necesitar mining, más urgente. y la sesión se realiza a la mañana creo que a las 8 de la mañana ¿Qué ha hecho usted? Bueno, hoy en día a la mañana el secretario, pues por calamidad doméstica, nos pide el favor que hagamos la sesión temprano Siguiente punto, secretario Toca avisar Siguiente punto, secretario Proposiciones y varios Proposiciones y varios Tengo la palabra, señor presidente Tengo la palabra, concejal de nuevo Señor presidente, respecto a estos proyectos de acuerdo no sé hasta donde entienda yo primero que todo como que tenemos un pequeño inconveniente que no sabemos así si el consejo le dio la facultad al alcalde el año pasado al alcalde pasada el consejo pasaba al alcalde para este periodo y no hemos definido eso y otra cosa que pues no conozco el plan de desarrollo pues ahí la constitución dice que que lo que esté dentro del plan de desarrollo son los proyectos que quedan de habilidad y aprobarlos la verdad hay una cosa que el plan de desarrollo no sé si ya todavía no está no está ya plasmado en el plan de gobierno o sea, no está este año y entonces si no está plasmado pues me imagino que no sería primero que tiene que estar el plan de desarrollo para poder darle estudio ¿qué obviaría a sus proyectos? bueno, con respecto al a lo del plan de desarrollo pues es un proyecto de acuerdo que nos lo presenta al consejo municipal para que sea aprobado que tienen para realizar este este proyecto tienen que dirigirse a todas las comunidades del municipio y mirar con las diferentes comunidades las necesidades de cada comunidad para que éstas queden plasmadas dentro del plan de desarrollo el viernes tenemos una sesión si hay sesión y hay una reunión donde se va a tratar del plan de desarrollo departamental entonces ¿qué pasa? que el plan de desarrollo municipal tiene que ir a acuerdo al plan de desarrollo departamental y nacional hasta que el plan de desarrollo departamental no se realice primero el nacional luego el departamental y luego el municipal para que queden los tres planes de desarrollo acordes a las necesidades en este caso del municipio entonces por ese motivo es lo otro pues que como son adiciones y ya hay un presupuesto aprobado hay una adición lo otro es de la nomenclatura que trata de los empleados de aquí de la planta de la alcaldía y el otro es de para crear un crear el fondo municipal de gestión del riesgo es para crear una comisión para cuando hubiese algún desastre en el municipio por medio de ese de esa directiva pueden hacer los procesos que tengan que ver con los desastres que ocurran en el municipio entonces no hay ningún problema para darle viabilidad y estudio y respectivo debate a los proyectos muchas gracias presidente proposiciones y varios presidente que la palabra gracias primero saludarlos dándole la gracia a Dios y saludar a Cristo pero bueno para editar presidente es que pues como una que no sea proposición como una sugerencia es si en una de las sesiones de esta semana le sacamos un espacio de arreglamento interno para que le hiciéramos pues un puede ser una lejita para pues para orientarnos más todos pues sería bueno para para todos nosotros ¿no? entonces pues si les parece bien pues que en la próxima si no hay mucho que hacer pues que saquemos un rato para que para que lo digamos eso era señor presidente gracias concejal esto si es si es importante pues conocer el el reglamento interno del consejo sería bueno sería bueno que cada concejal obtenga una copia de este reglamento para que pues lo estudiemos en la en la casa en las horas y por el tiempo libre y si es bueno hacer una repasadita aquí dentro del recinto porque aquí hay hay varios temas que a veces por no porque no los conocemos pues hacemos desorden hablando de digamos hay un artículo donde habla el tiempo que uno tiene para intervenir para hacer una réplica para para el debate para todos estos temas entonces si es importante que le hagamos una repasadita y dejarla pues lo estudiemos en los tiempos libres concejales si quieren opinar con respecto al tema que propone Alex pues tienen la palabra presidente tiene la palabra con respecto al al tema abordado por el concejal Alex es muy importante ya que le pego una leita y hay cosas que ya como le dice la ley ya son obsoletas que igual hay que hacer la sugerencia ante el mismo la personería o alguna entidad que regule también el tema de los de los reglamentos internos de los consejos para actualizar porque hay artículos que ya están obsoletos a la ley que hoy estamos viviendo entonces sería bueno pues no cuando nos queda un momento sino como sacar una sesión estrictamente para eso porque es bastante largo el reglamento y ahora puedo leer todo y utilizar algunos artículos que ya no están y modificar el voto o mejorarlos en ese sentido presidente si consejal yo personalmente ya estoy haciendo las respectivas asesorías para modificar el reglamento interno porque hay artículos que ya están obsoletos y de pronto hay otros que hacen falta para eso toca dirigir la solicitud a FEDECON a la Federación Nacional de Concejales entonces hay que hacer la diligencia y para poder modificar este acuerdo que es el que nos rige a nosotros como concejales y si está desactualizado pues hasta podremos hacer las cosas mal porque estamos basados en un reglamento desactualizado si nadie más va a intervenir pasamos al siguiente punto secretario séptimo punto convocatoria se va por terminada la sesión y se convoca para mañana martes 11 de febrero a las 10 de la mañana gracias presidente gracias